Arracha Aldeón, Bustigoy, muy buenas tardes. Celebramos este Comité Nacional Ordinario en un contexto de esperanza. Porque si elevamos la mirada por encima del ruido, lo que vemos es una oportunidad de afianzar un espacio de progreso y de diálogo. Un espacio en el que la ciudadanía vasca quiere que todos sus gobiernos, desde los ayuntamientos hasta Europa, en las diputaciones y en los gobiernos de España y de Euskadi, estén en marcha y ocupándose del empleo de calidad, de la revolución digital, de la emergencia climática y de la plena igualdad de las mujeres. Y en todos y cada uno de esos gobiernos habrá socialistas gestionando una sociedad plural y diversa, buscando soluciones donde ahora se atascan los problemas. Así que quiero empezar las reflexiones que vamos a compartir esta tarde con esta idea. El socialismo es hoy de nuevo el eje central por el que pasan las respuestas a los grandes retos. No existen alternativas que no pasen por nosotros. Nos enorgullece haber recuperado este espacio, pero supone también una inmensa responsabilidad. Porque no se trata ya de liderar o compartir gobiernos. Se trata de que desde esos gobiernos pongamos coto al mayor riesgo de los muchos a los que nos enfrentamos. Que la ultraderecha se haga con las riendas de este país. Que los sectarios y los excluyentes, quienes hurgan en los miedos, quienes enfrentan los territorios y las necesidades, puedan extender sus planes reaccionarios. Y la forma de impedirlo es haciendo política. Es demostrar desde la política que sabemos utilizar todas las herramientas que permiten crear empleo. Que permiten proteger a las personas cuando la vida les va mal. Que integran la visión de género en todas sus actuaciones. Que diseñan una estrategia contra el cambio climático. Usar esas herramientas para crear la esperanza fundada de que podemos construir entre todos una sociedad mejor. Esa apuesta la hicimos los socialistas vascos hace ya tres años, cuando firmamos el acuerdo de gobernabilidad. Es lo que nos ha aportado estabilidad. Es la apuesta socialista que hoy mismo ha sido refrendada en el Parlamento Vasco. Cuando ha dado vía libre a unos presupuestos que avalan los retos que nos planteamos entonces. Y es también la apuesta decidida y valiente que está haciendo Pedro Sánchez. Que necesita ahora de la valentía y de la decisión de quienes no quieren que España dé un salto en el vacío. En esa tarea está empeñado Pedro Sánchez. Este año que acaba ha sido profuso en convocatorias electorales. En cada ocasión la ciudadanía ha otorgado el liderazgo del país al Partido Socialista. Y esa es la principal conclusión que hay quien se empeña todavía hoy en no entender. Las derechas mantienen su estrategia de desestabilización del país. Allá donde gobiernan desmontando los servicios públicos y desprotegiendo a las mujeres. Allá donde no gobiernan echando gasolina al fuego de la confrontación entre sentimientos y territorios. Han perdido toda vergüenza y todo pudor. Tras alimentar de forma temeraria a todos los extremismos, tras darle a Vox la llave de la política. Y tras generar más independentistas que nunca en Cataluña, tienen la desfachaté de acusar a los socialistas de compartir intereses con esos extremismos que ellos han hecho crecer. Demuestran que lo que les molesta no son ni Vox ni los independentistas. Demuestran que lo que les molesta, por encima de todo lo demás, es que los socialistas gobernemos. Y que al hacerlo demos la vuelta a todos los destrozos que otros nos han dejado en herencia. Pedro Sánchez está en la tarea de demostrar que es posible otra España alejada de estos enfrentamientos y de la resignación. Los ciudadanos hemos dado un paso fundamental. Hemos conseguido que Vox no mande en España. Ahora, a los socialistas nos corresponde trabajar para que Vox no marque las políticas que se han de adoptar en el futuro. Nos corresponde liderar un gobierno que no facilite ni por activa ni por pasiva que la ultraderecha imponga su agenda. Nos corresponde de nuevo la misión histórica de consolidar un espacio central de acuerdo que nos permita avanzar socialmente, garantizar la pluralidad y asentar la convivencia. Somos de nuevo el eje vertebral para atender todas las realidades sociales y de sentimientos que existen en España. Somos otra vez quienes tenemos la oportunidad y la responsabilidad de devolver la esperanza a un país en el que quepamos todos. Nuestro secretario general cuenta con el respaldo expreso del conjunto del socialismo vasco. Así, se lo vengo expresando cada vez que hablamos y quiero dejar constancia de ese apoyo nítido en este comité nacional. Tenemos plena confianza en el proceso negociador que ha abierto para conseguir un gobierno progresista y dialogante. Un gobierno que entienda la diversidad de España y que la sepa gestionar y liderar. Un gobierno que siga con la apuesta por la convivencia de Pedro Sánchez y de Miquel Iceta para que Cataluña abandone el bucle de la incomunicación y el enfrentamiento. El Partido Socialista de Euskadi comparte de forma rotunda la estrategia del PSOE liderada por nuestro secretario general para conseguir una España en la que quepamos todos y todas. El anhelo por ese gobierno liderado por Pedro Sánchez no es solo de los socialistas vascos. Es ampliamente compartido en Euskadi. Porque Euskadi también necesita que se ponga en marcha ese nuevo gobierno que avance en políticas sociales, que se comprometa con el autogobierno y que contribuya a la convivencia. Es como interpretamos los resultados del pasado mes de noviembre que nos han consolidado como la fuerza alternativa en Euskadi. A pesar de la mayor abstención, a pesar de contar con algún competidor nuevo en el ámbito progresista, la ciudadanía ha vuelto a trasladarnos su confianza por nuestro trabajo en favor del progreso y la pluralidad. El socialismo vasco tiene un respaldo homogéneo en los tres territorios y en las tres capitales. Y ha revalidado sus victorias en Vitoria, en Baracaldo, en Irún o en Portugalete, áreas que concentran la mayor parte de la población vasca. Quienes han confiado en nosotros saben que somos una apuesta segura y coherente en estos tiempos volátiles que estamos comprometidos en su estabilidad. Que no nos desviamos por caminos temerarios que pongan en peligro la convivencia. Así que creemos que ha merecido la pena el esfuerzo hecho no solo ya en campaña, sino el que llevamos trabajando en estos últimos cinco años. Y creemos también que en el resto del espectro político vasco se sigue aclarando mucho el panorama en la línea que apuntamos ya en el análisis de nuestro último Comité Nacional. El PNV ha ganado de forma indiscutible y se ha fortalecido gracias al voto conservador que huyó del Partido Popular y que éste no ha conseguido recuperar. Porque sus antiguos apoyos ven que una cosa es lo que han pretendido aparentar y otra lo que el Partido Popular ha venido haciendo donde ha podido, que no es otra cosa que sumar con Vox. Euskal Herria Bildu sigue creciendo a costa de un Podemos que no acaba de decidir su espacio político y que en cada ocasión que se le presenta sigue inclinándose hacia el lado nacionalista. El Partido Socialista de Euskadi se afianza así sobre un espacio propio de progreso y alejado de cualquier tentación nacionalista. Sin complejos a la hora de pactar políticas que sirvan al conjunto de la ciudadanía. Esa es la línea de acción que nos marcamos hace más de cinco años. Es lo que nos llevó a comprometernos en los gobiernos municipales y forales y en el Vasco hace tres años. En aquel acuerdo fijamos los retos de la transformación de los servicios públicos, la igualdad, la innovación y el medioambiente. Ofrecimos un cauce central desde el que articular mayorías sólidas, sin excepciones ni vetos abiertos a ideas que puedan mejorar las políticas que ya hacemos. Y hoy vemos el gran acierto de nuestra decisión. Es ese eje el que se va a reforzar con estos nuevos presupuestos. Los últimos de esta legislatura, para que lo que hemos empezado no tenga ya marcha atrás. Los que hacen que las políticas de nuestros ayuntamientos, nuestras diputaciones y el Gobierno sean coherentes y sean complementarias. Porque los presupuestos de unas y otras instituciones, de todas aquellas en las que gobernamos, son complementarios para que todas actúen al unísono. Y sí, compañeras y compañeros, acertamos. Hicimos posible un Gobierno en Euskadi, en diputaciones y ayuntamientos. Y así hicimos posible la estabilidad en este país. Por eso ahora seguimos haciendo posibles políticas que contribuyen al progreso conjunto. Acertamos y por eso Euskadi vive una etapa de sosiego y las vascas y los vascos se sienten mucho más tranquilos. Porque los socialistas vascos nos atrevimos cuando nadie se atrevía. Porque entendimos antes que nadie que una sociedad diversa merece el compromiso. Porque los socialistas no perdimos el tiempo y sabíamos cuál era nuestra responsabilidad histórica, sin perder un segundo en ninguna legislatura. Ni en diciembre de 2019 ni en noviembre del 2016, sin dejarnos llevar ni por urgencias electorales ni por presiones de ningún tipo. Un tiempo en el que hemos podido volver a demostrar que somos la izquierda responsable y útil que espera Euskadi. La izquierda coherente. Acertamos en la estrategia, pero acertamos sobre todo al escuchar a la sociedad vasca y en darle la tranquilidad que merecía tras sufrir la dictadura franquista y el intento de la dictadura del terror de ETA. Acabar con las trincheras y diseñar la Euskadi del futuro, la nueva transformación sanitaria, la educativa, las políticas de innovación. Cuando empezamos a hablar del cambio climático. Empezamos a pesar de todo y a pesar de todos. Y miramos a los tiempos en los que al volver a la oposición decidimos que no hubiera revanchas. Decidimos seguir construyendo país para continuar el camino iniciado desde nuestro Gobierno. Construimos nuevos derechos, como la ley de vivienda, y conseguimos, a través de los presupuestos, continuar la senda iniciada desde el Gobierno socialista. Porque fue, a través de los presupuestos, como logramos que siguieran adelante el hospital de Ibar, la variante de Hermoa o Biocruces. Como atendimos a quienes sufrían pobreza energética, como compensamos a nuestros mayores el repago farmacéutico. Impulsamos los planes de empleo locales o impedimos el fracking en Euskadi. Y después nos implicamos mucho más a fondo. No quisimos perder la oportunidad de recuperar los gobiernos entre diferentes y de hacerlo por primera vez sin amenazas ni terrorismo. Y no quisimos perder la oportunidad de que todas las políticas transformadoras que habíamos empezado continuaran su recorrido. Lo hicimos de nuevo a pesar de todo y de todos. Lo hicimos en circunstancias muy difíciles para nuestro partido. Y hoy vemos con distancia cómo arrancó esta legislatura. Recordamos que se despreció nuestro esfuerzo de responsabilidad con la ciudadanía y sus preocupaciones. Que se nos acusó de ser muletas de otros. Que se impulsaron iniciativas parlamentarias para hacer desaparecer incluso algunos de nuestros departamentos que lideramos y que algunos grupos parlamentarios consideraban inútiles. Repasamos esas críticas y lo que vemos es que hoy se están reforzando nuestras políticas de vivienda, de medioambiente, de comercio, contra la brecha salarial. Hoy se refuerza el primer reto que nos planteamos en esta legislatura, la de la creación de empleo y la atención a las zonas más desfavorecidas. Hoy, con estos presupuestos, se refuerza la política socialista y nuestro papel en Euskadi. Porque nosotros tenemos muy claro lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. El partido que garantiza los derechos y la pluralidad en Euskadi. Los que invertimos nuestro caudal político en dar estabilidad a la ciudadanía, en ofrecerles certezas y en darles seguridad. Este año que termina ha sido de muchos felices aniversarios en nuestra trayectoria y que han sido decisivos para mejorar la vida de los vascos. 140 años desde que nació el Partido Socialista Obrero Español para construir derechos sociales. 40 años desde que la ciudadanía recuperó la capacidad para elegir a sus alcaldes y concejales y pudimos reconstruir la red municipal. 40 años desde que por primera vez en la historia pudiéramos votar un pacto de convivencia entre vascos, entre territorios y de estos con el conjunto de España. Y 10 años desde que el Gobierno de Pachi López rescatara el Estatuto del Cajón del Olvido y lo pusiera como guía de su Gobierno para seguir construyendo derechos y libertades. Estoy hablando de un hilo continuo en la historia de Euskadi, que nos hace ser a los vascos lo que somos. Una comunidad que se ha transformado radicalmente y que en cada paso para el progreso ha habido un paso en los derechos y un paso en favor de la convivencia. Y ese hilo continuo es el hilo del Partido Socialista. Sin nuestra organización no se podría haber cosido la Euskadi que conocemos hoy. Sin nosotros esta cadena se habría roto. Pero aquí estamos, manteniendo en pie este espacio común para convivir y progresar, quienes pensamos distinto y quienes nos sentimos de diferente manera. Y hemos conseguido que este listón esté muy alto. Porque gracias a este estatuto los vascos recaudamos los impuestos que decidimos y gestionamos y decidimos el destino de 94 de cada 100 euros que se recaudan en Euskadi. Ese estatuto nos ha permitido desarrollar derechos que ni siquiera estaban previstos, como el de la renta de garantía de ingresos o el de la vivienda. Y ese estatuto nos ha permitido crear instrumentos de diálogo para dirimir conflictos, evitando tener que acudir a los jueces para que nos los arreglen ellos, como se ha demostrado con Pedro Sánchez a través de las comisiones bilaterales. Somos una mayoría de vascos quienes nos sentimos orgullosos de haber llegado hasta aquí. Y somos una mayoría quienes creemos que nuestro autogobierno merece una apuesta al día, como se ha hecho en el resto de España. Los socialistas formamos parte de los orgullosos y de los modernizadores, pero no somos nacionalistas. No lo somos, no lo vamos a ser y nadie nos puede pedir que asumamos postulados que no son nuestros. No lo hicimos ni cuando defender la pluralidad nos costaba la vida, no lo haremos cuando nos hemos ganado la libertad en una sociedad plural. Eso es lo que no haremos. Pero lo que sí haremos es volver a ser la garantía de que todo lo construido no se derruya. Y lo que sí haremos es trabajar para que todo lo que nos queda por construir sea un espacio de convivencia mejor, más integrador y más progresista. Eso es lo que nos haremos. Una comisión experta nos ha dejado un texto de renovación ampliamente compartido y hay una oportunidad de que ese texto salga adelante. Pero el PNV ya sabe cuál es el problema. Nosotros no les pediremos que renuncien a sus ideas, pero sus ideas no tienen que ser asumidas por los demás. Los socialistas no lo vamos a hacer. Compartimos diagnósticos, pero no compartimos soluciones nacionalistas, porque suponen bloquear la pluralidad. Y los socialistas vamos a preservar esa pluralidad. Y quiero ser optimista. Quiero pensar que todos sabrán estar a la altura de nuestros mayores. Y recupero en estas fechas el mensaje navideño de Ramón Rubial, cuando también los diferentes trabajaban en un proyecto compartido. Y él decía, no se trata de hacer un estatuto nacionalista ni socialista, ni de derechas ni de izquierdas, sino que recoja nuestra realidad histórica y la adapte a nuestra realidad sociológica actual. Pues de ahí salió el actual estatuto que hoy disfrutamos. Una fórmula de éxito para convivir que sirvió para el pasado y nos sigue siendo útil en el presente y por la que seguimos apostando para el futuro. Así que, compañeras y compañeros, terminamos un año muy intenso. Y os prometo un 2020 casi igual de intenso. Porque una de las grandes fortalezas de nuestro partido es que tenemos una maquinaria muy bien engrasada y puesta al día. Una militancia que habéis demostrado sobradamente, dispuesta siempre a dar lo mejor para que sigamos siendo la referencia de la izquierda plural que necesita esta Euskadi plural de hoy. Vamos a dejar un 2019 en el que no solo hemos dejado lo mejor de nosotros para que el Partido Socialista haya vuelto a ser el primer partido de España. También hemos conseguido recuperar al Partido Socialista en Euskadi como alternativa de izquierdas no nacionalista. Pero es que, además, hemos conseguido que la ultraderecha no se haya hecho con las riendas del país y hemos logrado que se haya quedado sin opciones en Euskadi. Y los socialistas vamos a seguir trabajando para que no las tenga nunca. La manera de hacerlo es con política, con soluciones y concordia, donde otros solo buscan problemas y enfrentamientos. Nuestra receta, la receta socialista, es conocida por la ciudadanía vasca. Aportamos serenidad, progreso, pluralidad y convivencia. En eso creemos y eso es lo que da seguridad al conjunto de la ciudadanía. Y sobre esa base es sobre la que estamos preparando de manera concienzuda las próximas elecciones autonómicas, que son nuestro siguiente reto. El pasado mes de junio dimos comienzo a ese proceso tranquilo. Empezamos por las primarias para elegir candidatura al Endacari. Y aunque lo haya hecho ya en público en este primer comité nacional después de esas primarias, quiero agradecer de nuevo la enorme confianza que la militancia ha depositado en mí. Es un reto que, tras dirigir el partido en tiempos tan revueltos, se me ofrezca la posibilidad de dirigir al partido hacia el liderazgo de la Euskadi del futuro. Y en eso estamos diseñando esa nueva Euskadi que queremos, con la seguridad que nos da haber recuperado la confianza de las gentes de progreso de este país. Y con la seguridad que nos da saber quiénes somos los socialistas y cuál es nuestro papel en esta sociedad. Somos acuerdo, somos convivencia, somos pluralidad y somos los arquitectos de la Euskadi social y plural que hoy disfrutamos. Somos la red de seguridad para quienes no se están preguntando de dónde viene cada cual ni cómo se siente su vecino, sino que se preguntan cómo abordamos los retos demográficos, tecnológicos, ecológicos, o cómo acotamos la desprotección laboral, cómo logramos que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en la sociedad y en la economía. Somos la izquierda reconocible en la batalla por la igualdad y por la libertad. Y con esa solidez es con la que estamos trabajando la propuesta electoral para esa Euskadi del futuro. A la vez que afrontábamos las citas electorales de este año, trabajábamos las ideas con las que nos presentaremos a las próximas elecciones autonómicas. Vamos a presentarnos con el trabajo bien hecho, sin precipitaciones ni improvisaciones, y con la confianza añadida que nos da haber cumplido la palabra dada. Dijimos hace tres años que ningún voto que recibiéramos se iba a perder en las aspiraciones nacionalistas y que todos se iban a volcar en tratar de resolver los problemas de los ciudadanos. Dijimos que íbamos a ofrecer y garantizar consensos, legalidad y derechos sociales, porque es lo que los socialistas hemos hecho siempre, lo mejor que hemos sabido hacer y cuando mejor le ha ido a los vascos. Y es lo que estamos haciendo a lo largo de estos tres años. Por eso somos fiables, y esa fiabilidad la vamos a incorporar a la propuesta que ofrezcamos a los vascos. De nuevo va a ser imprescindible el trabajo de cada militante en cada calle, desde cada pueblo y cada ciudad, porque los socialistas somos quienes podemos ofrecer coherencia y complementariedad a las políticas que hacemos en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los gobiernos autonómicos, en el de España y también en el Gobierno de Europa. Los que hacemos política con mayúsculas allá donde gobernamos. Es la mejor manera de cerrar el paso a proyectos excluyentes, sectarios y populistas. La mejor manera de consolidar la esperanza que se ha abierto en nuestra sociedad. Así que tenemos mucha tarea por delante y yo solo espero que podáis disfrutar y descansar con vuestras familias y amigos estas Navidades. Y os espero a la vuelta. Es que recasco.